No siempre puedes tener lo que quieres, como Microsoft, que al parecer no se va a poder fusionar con el fabricante de Call of Duty. Estas son las noticias más relevantes de la semana en el mundo de la tecnología. Ya hemos hablado mucho sobre la guerra en la inteligencia artificial y cómo empresas como Google se están poniendo a temblar ante este evento. Pero es temporada de reportes trimestrales y por fin los números han hablado. ¿Se acuerdan que Microsoft integró la inteligencia artificial a su buscador Bing? Pues este movimiento le resultó efectivo y la empresa dijo en sus resultados del primer trimestre del año que las instalaciones de la aplicación de Bing se cuadruplicaron gracias a la inteligencia artificial. Por otro lado, los ingresos en el primer trimestre de 2023 por búsquedas de Google aumentaron, pero solo ligeramente, tras años de rápido crecimiento, lo que sugiere que Google podría estar teniendo dificultades con la gallina de sus huevos de oro. Para dimensionar, Google informó que sus ingresos por búsqueda y otros aumentaron un 1.87% interanual, un crecimiento mucho menor que el 24.28% del primer trimestre de 2022 y el 30.11% del primer trimestre de 2021. Pero no todas son buenas noticias para Microsoft. Resulta que los reguladores antimonopolio británicos anunciaron esta semana que tratarán de bloquear la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. La decisión fue una sorpresa, ya que el regulador antes había firmado que Microsoft había disipado sus dudas sobre el mercado de los videojuegos. Pero ahora los reguladores dicen que esta fusión, valorada en 69 mil millones de dólares, podría obstaculizar la competencia en el emergente mercado de los juegos en la nube. Microsoft va a pelar esta decisión, que de consolidarse sería la mayor fusión de videojuegos de todos los tiempos. Y recuerda que Mark Zuckerberg dijo que el 2023 iba a ser el año de la eficiencia de Meta, pues parece que este plan empezó con el pie derecho este año. Después de tres trimestres consecutivos de caída de los ingresos el año pasado, Meta por fin tuvo un repunte en las ventas de publicidad, lo que significó un aumento de ingresos del 3% con respecto al tercer trimestre de 2022. Pero no todos los sueños de Mark Zuckerberg se están haciendo realidad. Resulta que la unidad del metaverso de la empresa perdió casi 4 mil millones de dólares en el trimestre pasado. ¿Tú crees que Mark Zuckerberg siga apostando a esta unidad o ya se dé por vencido con el metaverso? Mi nombre es Andrea Villar y si quieres mantenerte informado,